Es entonces cuando quiero recortar Esta noche en tus ojos brillan los momentos, las caricias de tu amor Las palabras que sobraban de un montón Cuantas cosas siento que quiero decir No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo te quiero hasta el sol Conchigo Esta noche Esta noche sueño Y como siempre, nunca llevo a la alcanza Música Música Yo voy a hacerlo, voy a romper en todos los ojos Música 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 Música